La verdadera película, estamos activos, vamos allá, vamos a compartir señores Comenzó la verdadera película, el que se convierte en viral todas las noches El toque de queda de las noches llegó, sabrosa radio show, creo que Estamos activos, hoy está en la casa el líder, el líder Dice que la va a montar feo hoy, pero hoy viene a nivel de talento local Hoy la va a montar feo, hay que darle gracias a Dios Todopoderoso Por la oportunidad de estar aquí cada noche, compartiendo con ustedes este súper, súper programa Así que los que líderes, ¿con qué venimos? ¿Qué trae? Dígame a ver, cuente allá líder, ¿qué es lo que? Uno, dos, tres, probando, probando, probando Hoy yo vengo a hacer un show diferente, porque yo veo que los DJs que vienen aquí, la mayoría Se están enfocando en poner música urbana, que bachata, que salsa, pero se están olvidando de un fuerte El fuerte de los artistas de nosotros Hoy voy a hacer un pequeño top de más de... son 21 canciones Son 21 canciones con las que yo lo voy a hacer, pero es un top jocoso y bacano Ojo, a la artista que no lo metí en mi top, se va a hacer otro top después para hacerlo No se quillen conmigo Vamos a darle, primero les voy a tirar tres entradas de tres artistas De este artista bacano, tú sabes Como por ejemplo el primero Socio Juan y el Tyler, dice DJ Rock Vamos a hacer lo dice el a fuego Gracias mami que está orando por mí Por todas sus verdes y se nos seguimos aquí Gracias a toda la gente que siempre tú vas Le batía Andy Rocher, el mío en la casa personalizado A mí De alegría matutina Mami que está orando por mí Por todas sus verdes y se nos seguimos aquí Dos contraportes Pereira Dice que tú vas a ir De los tibereos que ahora aportan a mí Claro, es increíble pero cierto Pasé un tiempo atrás y no fuera por va Esto orgánico Está muerto Ahora yo ando con la gente mía Mucho se quilla porque me vivo todos los días Estoy en la mood Con los teletubes Síguete comiendo mani en ese lado Lleno conmigo, todos se viran Solo lo que pasa es hambre conmigo en mi mesa Zula Una morena con la piel canela, hey Quería darle con tu tapate mochado buena Parece una sirena, hey Ella me involucro y si ella se me va La mando a buscar donde quiera que esté, yeah Y no sé qué hora fue cuando con ella me involucré Dísela Una morena Demasiada buena Con su piel canela Y yo quiero tenerla Y yo quiero tenerla Y yo quiero tenerla Y yo quiero tenerla Sube, sube Me encantan su pombi cuando chocan como ping pong Esa noche en el coro Me tenía dando banco con tu piel canela Estaba demasiado buena Me tenía vuelto loco a mí Esa morena ya De la forma que bailaba Ceci ella me miraba A su mesa me acercaba Y esa noche me involucro No sabía lo que pasó Con un par de trago en la cabeza Eso loco Esa noche me involucro Claro, 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 creo, claro Esa noche me involucro Claro, claro, claro Con una morena Demasiada buena El muñeco de oro en la casa, el mío Muñeco Esta chamajita me gusta como rapea, de verdad que sí oye Y es que yo voy a coronar porque lo presiento Esto se lo debo a Dios, Él me dio el talento Y es que con esto se nace, yo no me lo invento Y voy a seguir cantando hasta que no haya aliento Y es que yo voy a coronar porque lo presiento Esto se lo debo a Dios, Él me dio el talento Y es que con esto se nace, yo no me lo invento Y voy a seguir cantando hasta que no haya aliento Yo quería un papi como tú que no me sube el time Que me diga mami tú puedes, no te desal... Como ya sonando en la casa, Jennifer Rap Le dicen la rapperita Aunque no tengas conexiones, no te decepciones Cuando me dice escucha pa' que reflexiones Yo sé que tú vas a una empresa de las colecciones No te voy a dejar tranquila hasta que tú corones Y gracias por haber los momentos feos Recuerden que el programa de hoy es directamente para los artistas locales de Pedro Obrano Yo repito, el artista que yo no lo puse en mis ojos Y puede ser que aparezca en otros todos las próximas semanas Vamos a salir del sueldo cebolla Una vaina orgánica, bacana No te voy a usar a ver ahora que yo me levanté pa' bregar con esto Esto se lo debo a Dios, Él me dio el talento Y es que con esto se nace, yo no me lo invento Y voy a seguir cantando hasta que no haya aliento Y yo me voy a coronar porque lo presiento Esto se lo debo a Dios, Él me dio el talento Y es que con esto se nace, yo no me lo invento Y voy a seguir cantando hasta que no haya aliento Dios me tiene en los míos, no hay que andar deprisa Por lo menos uno la pone hasta con musa lisa Notamos los tiempos de antes, cualquiera la pisa Ya notamos al virtual Vámonos con uno de los primeros dembow de Pedro Obran Que mataron en toda la calle Tanto en discoteca como en el parador en ese entonces Oye, oye Se si que lo que es, pero no vamos a salir hoy Muchacho, yo estoy mal Y que lo que tú tienes, mané La chikungunya Esto te da Dolor de cabeza Dolor de cuerpo Las razones de los pies Déjame la raquilla Y dolor de cabeza Dolor de cuerpo Esas son de los pies Déjame la raquilla Todos son los dembow que matan en la calle Real de aquí en Pedro Obran La chikungunya Cuídate que no te de La chikungunya Cuídate que te va a dar La chikungunya Cuídate que no te de La chikungunya Lo estoy haciendo el 2013 pa'ca, eh La chikungunya Cuídate, cuídate, cuídate Pa' que no te de Cuídate, 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 cuídate La chikungunya Cuídate, 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 cuídate Pa' que no te de La chikungunya Una levy me llamó que ahora está aquí ya conmigo Ven, toma la vea La tengo de castigo Estaba en una fiesta ayer con Justin Bieber Y se puso guapo la mujer y me persigue Pero Pipi, ¿con quién fue que tú me necesité anoche? Tranquila, mami Todo es un proceso El que está bueno soy yo Yo, 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 yo El que está bueno soy yo Me voy a poner a hablar de historia, es real Yo, 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 yo Pero le voy a dar música de aquí hoy Yo estoy bueno A mi mamá Porque estoy bueno La prima mía Porque estoy bueno Y hasta mi abuela Lo que más que... Atención a los San Minita A los, a los nuevos ¿Cómo se llama esto, líder? Es la prima mía Esta gente que joden con las patronales Hasta mi abuela Administradores o no sé qué Yo soy más lindo que... Organizadores Tú, 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 tú Vayan oyendo, ¿verdad? Para que no pongan huevos Tú, 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 tú Estos son los artistas Que de verdad mataron Y van a seguir matando Aquí en Pedro Brano Yo soy más lindo Pero se batean de la ochetadita Se batean ahí en sintonía ¿Qué de esa gente? Yo te a ti un par de ropa También te a ti un par de pesos Pero mira, oye, tumbas eso Pipi, a mí no me hablas de eso Ahora tú me vienes Que todo es un proceso El que está bueno soy yo Yo, 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 yo El que está bueno soy yo, yo Repito, este es el top De las 21 canciones Que me gustan a mí Yo, 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 yo Puse el 3 de ñapa Tú sabes Porque esto es a base de dembow Yo, yo, tú Cuando yo me metaba Hace como un coqui Cuando yo me metaba Hace como un coqui A él le dice Grego Herra Directamente al kilómetro 24 Uno mío personalizado De verdad, oye Cuando yo me metaba Hace como un coqui Cuando yo me metaba Hace como un coqui Como un coqui Como un coqui A verdad que hoy es joven Este vestido Cuando yo me metaba Hace como un coqui La pila de mujeres Que están puertas pa' mí Y es que le doy por donde Hace un pipí Yo le pongo el código Y se al que no me puede el pipí Esto es una vaina pasada Vamos ya, talento de Pedro Branca Lo que Estamos activos pa' que vean Que aquí también Nuestra tierra hay talento Dígale, dígale, líder La vamos a explotar El VIP lo vamos a reventar Organizadores Estoy tirando su par de tablazos Verdad, vayan oyendo Estos son los artistas De Pedro Branca De verdad La prenden fea en tarif Sigo Para mí uno de los mejores Vivo la mía El Real Doggy Sués Subra Come Esta Yo estoy envidioso No me quieren ver llegar Y yo estoy puesto para lo mío Y tú no me vas a dejar Súbalas Modernos, mis panas Los viejos están consumiendo música urbana Te traes una vaina bacana Y yo estoy en la pila Pero con la puerta de la puerta Y yo estoy en la pila Y yo estoy en la pila Porque tú soy complejo y no eres dueña de esquina Aunque tú no lo quieras Cuidado de Santiago, mi hermano Raymond Queremos encarnación el Joe de Santiago Llegaron la gente, la gente de Queen Caruax Están activos hoy, cocinaos el karaoke ¿Qué es lo que es líder? No, no, Elia Martínez acaba de llegar también El mío, el muñeco de oro Dime Erizo Aquí está DJ Lázaro, su compadre Envidioso, suerte Sigo con los alternativos hoy No, Elia Martínez en sintonía No, no, Elia Martínez en sintonía Pero eso no se va a dar Marco Lo que en mí nunca creyeron A mí con la muerte así me buco Líder, ese es triste que la muerte ya te diga Mira Marco Leonardo Tenemos que hablar de que llega a la casa No le paro a eso Tengo un privity a las 4 de la mañana Ay, mi madre ¿Sabes qué acaba de llegar? Acaba de llegar Kebri 07 Kebri 07 acaba de llegar Suerte 0 Sube la olla Dice uno ahí que me dejaste afuera Francis González Si te quedaste afuera va para el próximo ¿Verdad líder? No, ese es mío personalizado Ese De Francis González Ese de aquí, de ahí Vamos a seguir compartiendo Vamos a seguir compartiendo Vámonos viral Sonando aquí solamente Donde suenan los mejores Sabrosa radio show Talento de Pedro Bras Adelante Líder Digo usted Líder Que lo que Los organizadores de la patronal Les voy a tirar fundazos Tú esta semana entera Ustedes no hablan con los artistas No hablan con los DJs Después yo no quiero que ahorita Vengan y que es vira fulano Que se yo que Tienen que hablar con W Obligatoriamente Dice ahí Jefferson Enrique Traer de lo mío Que lo que Acaba de llegar el líder DJ K1 Sigo líder con el todo De los embos que me gustan a mí Ve Los que me gustan a mí De Pedro Bras Ve Los que yo En una discoteca Si estoy happy Yo lo pongo Ah Y atención a los talentos de aquí Yo no tengo que estar andando Atrás de ustedes A nadie Que a buscar canciones Anoche Anoche Eran las tres y pico de la mañana Y yo me senté Dije Voy a hacer un programa hoy diferente Porque de verdad Eso es verdad Si Los altitas de aquí Digo altitas Porque no son talentos Altitas de aquí Se merecen eso Entonces Sigo hoy Este es el número 6 Yo soy Alamba Mira Panchito Tú no sabes que En el bajo mundo Bregamos con todo el mundo Y con todo el mundazo A mí no me haga bulla Si te ha pasado conmigo Te aguanta tu cuerdas Solo te acuerdas Llegó Suzuki Balbechop Seguimos compartiendo Nosotros somos tigres En el movimiento Llega la negro Poca y verás que no te miento Papo tú eres guapo Sube la olla Oye Pregúntale a momito Si yo era un chavo Que yo hice coro Fue con el sobrenatio Si en día tengo vida Fue porque nunca fui sapo Y háblame de esos trapo Que tú tenías Y él y ese boca Hablaste feo Tú no verás Diguetato Santana El mío Eso fue Hijo mío Envíale al taller Para que se lo pongan nuevo Y yo dale de nuevo Si te la agarro Y la suelto Venga el año nuevo Tú y tu coro Son todos uno Mamá Y no te la bajo En la calle Si te la debo Estamos Chuky 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 Líder pero imagínese líder Vamos a parar troteando en la calle Y usted tirándome a mí A las 3 de la mañana Abusador No es que no puede No puede llevarlo para allá Después tiene que buscar una soga Para amarrar el carro Para que lo lleve Vamos a compartir Vámonos viral Vamos a seguir compartiendo Señores Que es lo que vamos allá El toque de que de las noches Vamos chuky 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 Con el bajo mundo no se juega Chuky 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 Mesera Apágame esa merda Chuky 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 Sigo con mis tos Sigo con mis tos Voy por el número 7 ahora Vámonos jou Vamos a seguir Potencia Lirical El mío Oy 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 Fue a que le quita el balón Acelerado con malo tiempo De bollón Dando vuelta en la Mercedes Una mala en el timón Ahora estoy parado en 30 Como lo hacía Kako Invirtiendo par de pesos Que cambiamos por el bron No lo conoces, yo sí. Hola, bendiciones, bendiciones, bendiciones. El capo. Ojo, repito, repito, repito. No es que el toddy, que yo voy a poner a fulano. No, 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 no. Lo repito de nuevo, ¿verdad? Este top que yo estoy haciendo, este top que estoy haciendo son las canciones que me gustan a mí. Ahora, ahora, ahora. Ahora, lo que ya sonaron, como Pipi, el doggie, emito, tú sabes, esos son los primeros. Sigo, oye, Lidia, ¿se acuerda de tal, Lidia? Ese mío, ese. El muerto le dicen a ese. El mío, Bicocas Bichot. Lidia, llegó el único ayudante, que no ayudante. Él sabe preparar unos vasos con el rombo, buenísimo. Lo único, después no sabe cocinar. Ayudante, DJ. Ya, lo he completo, el loco mío. Como ya llegó Norberto, Norberto Durán, llegó DJ Durán en la casa también, ¿qué es lo que? Vamos allá. Usted sabe donde yo estoy, Lidia, en la grandota, en SBA, en la Carrizo, fréneme, fréneme, vaya, vaya, vaya. Me dice que DJ Bebo es como un cuento que hizo la salsa. Él es juquero, DJ, mesero, cálga los bultos. Lo único malo que él tiene cuando se calienta. Deja hasta los pataloncillos, Gustavo. Ay, seguridad también, sí, sí, el nuevo seguridad también. Voy con el número nueve, ven, número nueve, ranqueado. Un chamaquito que de verdad lo han sobrevalorado aquí en el municipio de Pedobran, pero está haciendo un buen trabajo. Oye, ¿quién? Oye, ¿quién? Que lo que es fight, en mi bloque nos goceamos fight, pila de tiguer y perrita es lo que más hay, todos los días para morrular, pa' tu saludar me tienes que ser que lo que es fight. Que lo que es fight, en mi bloque nos goceamos fight, pila de tiguer y perrita es lo que es fight. A este le dicen el huracán, le dicen Wellington J. Que lo que es fight, que vamos a ser fight, un programa solamente dedicado a los talentos, a los artistas de Pedobran. Que lo que es fight, hace que me guste el saludo, soy amateur, que jaje, por eso que no me mudo, hacemos party, todos los días andamos demasiado duro, ronto mi cuartel, pero y pa' los policía el menú, demasiado ruling, hace rato perdí la noción, debo la roca, no me hable de paso a fondo, con una truchita que jaje en el callejón, que querías que la toque era mi camión. Súbela, oye, y. Aprovecha el momento y le di de la patilla, dijo que no bailaba y a paso de patilla, le di en la cama, en el piso, en la silla, parecíamos unos palos de santo que dimos en el callejón. Que lo que es? Voy con el número 10, oye. Ejo, dime, Erizo. Que, que, que era su hijo, pero cuando iba a frenar, ya le freno el mal. El muñeco de oro, le dicen que lo que es. Tanta me en la teta hablaste de Chile en el primo mío, pero nunca me mostré que con Estados Unidos. myös en la teta hablaste de Chile. y el revuelo que decía di que era para mío, pero cuando yo freno el con las mujeres man para mío, ё te jijo, te jijo, te jijo, te jijo. j Es el mío de kilómetro veinticuatro ese, él sabe que yo lo quiero y lo adoro aunque no estamos muy muy metidos pero él sabe que yo a él le tengo un respeto demasiado bacano ¿Qué te está haciendo ahí? Voy con el número 11, número 11 oye oye Ahí está Josué, Josué Torre, acaba de llegar líder José Torre Ese es mío personal, ese Dime Joy Dice que la Suprema, la Suprema DJ dice que está ahí De Hop estilo PC Ahí mi madre, llegan los patrocinadores Vamos pa' la 40, pa' el trili, pa' el polaco Todos los días son de fiesta, mi coro siempre en rumba, la botella en las manos la damos Líder yo tengo una anécdota bacana con esa Pero pa' llegar no, una mezcla de El año pasado en la patronal Te pregamos Y si yo freno con la chuquemía Mova el cual culo como una perra Si Los tiguerones con la vaina a guardar Si Ella llegó líder se acuerda como ella llegó ayer a la patronal Un cancierto aquapela Lala damela 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 Y dejo la vara Se esta sintiendo la vara Ahorita ves un video por Facebook y me acabas Este pedacitoẢn No ella dura Ella dura líder ella dura El programa Cualquiera brega cualquiera se arrebata leer los patones Llega tu papá soy una mami chula Y lucha conmigo como lucha con la Belling Soy la más regia aquí, conmigo siempre aquí Te lo voy a un, nada que no haya existencia Yo aquí soy el número, también soy la potencia Y esta boca sonido conmigo no va a poder Llego Milano Castillo, Milano Castillo, lo general castigo Que tú sabes que yo la tengo Yo soy la mala si de este movimiento El 25 represento Este programa que estoy haciendo de verdad Les digo para qué Es para darlo a conocer un chismán a ustedes Y para ver, para ver Si los organizadores de las patronales Este año, este año Atención Marcia Produce Lo traten como la gente Tanto los artistas como los DJ Porque tenemos par de tiempos bacanos Ellos dándonos sacos de cotorra No estamos en eso, ya dicen El número 13, oye Quebris 07 La calle en alto, mami chula siempre a cuarta Lo siento en los bolsillos, pues si se acaba la cuarta Y me aleanteo y en tripeo Siempre moco con los feos Freaky, 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 freaky moca Pues si se acaba el teteo Yo la pongo Así no, dura que así no Yo la pongo freaky moca Líder, ella hay cuarto pa' muchas cosas aquí Eso dice que no hay cuarto pa' los locales Ella hay cuarto pa' muchas cosas Freaky, 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 freaky moca Yo la pongo freaky moca Yo la pongo freaky moca Si ella me mire, loco la choca Le prende en la cuatro, dos Y una vez se puso loca Me buco en mi cuarto No bregamos con chota en mi bloca Vamos a compartir, vamos a que se haga viral esto Se haga viral como todas las noches Vamos compartiendo Eso duelen porque siempre andamos puros Los poli están en la vía La mamita encendida La señora que se prende Si el pari es de amanecida La rumba que no se acaba Nos vamos por dos, tres días Maleanteo, en tripeo Siempre moca con los feos Freaky, 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 freaky moca Si se acaba el testeo Freaky, freaky, freaky moca Si se acaba el testeo Yo la pongo freaky moca Yo la pongo freaky moca Yo la pongo freaky moca Mi hermano, ahí está, ahí está Mi hermano Sebastián Dirochet Sebastián Dirochet está ahí Sebastián Figura Dirochet está ahí Creo que está encargado de esa parte Ahí en la patronal Yo estoy tirando tablazos Yo no sé que Sebastián Es uno de los organizadores Ah, pero Sebastián Mañana una reunión Ustedes, W y yo Yo solamente soy espectador este año Somos, somos, somos Somos, la verdad que sí Sigue, oye, oye El número 14 El P1, la vaina bacana Tú pensaste que sin ti Yo me iba a morir Tú pensaste que sin ti Yo no iba a seguir Antes yo estaba oficiado Daba la vida por ti Antes yo se apilé el lío Contra el débil de feliz Y no Yeah Si ya usted Se le dio banda Mami, no sé Durán, no diga así Que después yo dice Que somos nosotros Súbela, oye Si ya usted Se le dio banda Mami, no sé Pa' que tú me llámame Pa' que tú me tirame Si usted me desafinó Este un programa diferente Hoy, de verdad que sí Lo quería hacer así Yo soy masoquista Y caer en los Dándole música A mi gente de Pedro Brown Y sea buen perro Y como Con música creada en Pedro Brown Mira que bacano, líder Ya que soy un muñeco Detrás porque tú manipulas Tú manipulas Te engañaron Te usaron Votaron Sin mí Esa es tu tortura Porque yo Mami, yo te di pila Dilo, no jodas Y cojas su camino Siempre pensaste Que porque te loco A ti te amaba Por siempre Iba a estar con la va A uno, cállese A uno, cállese Dilo, no jodas Y cojas su camino A uno, cállese Porque te loco A ti te amaba Por siempre Iba a estar con la va Vamos a tener que venir Que a uno Y yo un día Para la voz de la gente Nosotros somos Los DJs más sufridos Que hay en Pedro Doggy Hace rato Que tú pasaste Llegó, llegó, llegó El Chimoso El Movimiento ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? El Real Doggy A ti llegó el movimiento No está apagado El tipo prendió esto ¿Qué te sabe? Líder Líder Yo iba a hablar sobre eso De verdad que sí Yo iba a hablar sobre eso No se sabe No se sabe Cuál lío Está más pegado aquí ¿El de Yailín Con Tecachi O el de Doggy Y los artistas de aquí? No, lo que pasa Es que Doggy Realmente Hizo algo Que los talentos De aquí No querían hacer Ponerse a chispiar Con otro Los artistas de aquí Tienen miedo Chispiar con fulano Fulano y fulano Porque son la máxima Así no Lo único Lo único que yo encontré Lo único que yo encontré Malo fue que En un momento Le faltó el respeto A Dayan Dijo como Debió decirle más suave ¿Me entiendes? Lo único que yo encontré Que él le iba a pedirle Como excusa A Dayan A Dayan Estudio A mi hermano Wadi Pero Imagínense Son inconvenientes De ellos Son problemas De ellos Pero seguimos Seguimos con el top Yo voy a decir Como dice DJ Mike Ex Tsunami Hay que tener Valor Líder Líder Usted sí Yo no Yo vengo a soltar Por esta boca Y a mi no me importa Total Líder Esta es una de las mejores Canciones que yo he escuchado Aquí en Pedro Brown Una de las mejores para mí Nada más por el saoco Que tiene hoy Un topado Y matar Y le 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 Y no me llames Pa' bebé Pásame a buscar Dónde que tú Estás Pa' acá Estás A la jefa Tuya Que me dejes De llamar Que si Sigue Llamándoselo Voy a enchufar Suelta eso Que yo sé Que a ti Te gusta Esto Como dice Mañana me queman El wassame Tortillo Diablo No me pusiste Ahí Don't shake it Si te fulano Que suena menos que yo El trabajo Es la trayectoria Don't shake it 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 Un solo calenton 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 Y la calle la tenemos prendida como un fogo Un solo calenton 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 Y la calle la tenemos prendida como un fogo Llamen los sonidos China enrolando un bate de mandarina Los menores clandestinos Y yo aquí rulei en China La chori tira dos besos Queda en Argentina Que yo tenga el saoco Y eso a ella le fascina. Rochie sí que está lijando la mujer en el vaso forno. Vengo bebida cara, me conformo con un ron. ¿Cómo lo hace con el crí cuando cachas un ratón empatillado? Y eso es lo que sale con un alba completo del barrio. Aunque lo contrario diga lo contrario. Joceando con lo poco que tengo como un sicario. No estoy pegado ni tampoco sonando en la radio. Pero tengo fe flow y talento que es lo necesario. Y es que la calle te aprendía. Y la mujer está en al día. Bebé 5 bloqueé 28. Ya amanecía con... Son, son fue 21. Yo voy por el número 16. Calentón. Cuenta para el 17. Un solo calentón. Te viste de tarde temprano. Te viste, te viste. Y la calle la tenemos prendida como un fogón. Un solo calentón. 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 Y la calle la tenemos prendida como un fogón. Llego el de la rima con corto y sin barriga. Bebiendo pila de romo. Yo no bebo vitamina. La vaina a mí me guinda. Y eso a ella le fascina. Se lo hago. Imagínate Sebastián siempre así. Habla con la vecina. La rumba está el otro día. Te voy a de un menudo. No llamo. Como todo el tiempo yo he dicho. Los talentos de aquí les gusta que lo apoyen a ellos. Porque mató a todos. Pero ellos no apoyan a nosotros. Ellos no apoyan a nosotros. Un solo calentón. Un solo calentón. Se van aquí ya por eso. Pero no me importa más. Ustedes se doblaron. Son de goma. Ustedes se doblaron. Son de goma. Ustedes se doblaron. Son de goma. Son de goma. Número 17. Son de goma. Real doggy. Con tu labia haciendo pila paquete. Pa que veas que tú eres rabia. Peepi, Wellington, J. A mí suéltame con esa. Que esa ya yo me la sé. Porque saco toda la tuya. Son de goma. 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 Llegó yo. Meuris Pereira. Dj. Bendiciones, mi primo. Tú sabes que no andes en eso. El código en la calle significa que eso es eso. Nunca va a aparecer. Que usted se lo paga con ella. Que me suéltame con esa. Que esa ya yo me la sé. Porque saco toda la tuya. Panasón del 2010. Son de goma. Son de goma. Son de goma. Que el cosa voy a hacer. Como dijo el mayor. Ponle pa'l de lona. Ey, compadre. Vamos con Paracuente Banco. Sacando una cuota. A ver si tú a mí me llegas y piensas lo que ves escribí. Número 18. Jayce y yo. Un preparativo. El manca negro positivo. Vamos a seguir compartiendo señores. Vamos a seguir compartiendo. Ven que estoy dejando el plato fuerte pa'l final. Ey, la mano. Que rapea, tira duro y no te enconde. Pero que no te enconda. Tú di que era una maconda. Sacar la cara por lo boca. Le dejé la onda. Si tú no estás. Llegó Carlos Cha. Carlos Cha acaba de llegar. Ese es mi tío Carlito. Ese es Carlos Cha. Ese es chino él. Vamos arriba. Vamos a esto. Recuerde como yo digo verdad. No es ser DJ. No es ser artista. Cualquier gente puede ser DJ hoy en día. Este no la prendía. ¿Cómo que usted dice? ¿Cómo que usted dice? ¿Cómo que usted dice? ¿Cómo que usted dice? No es prendela, no. No es prendela. Llegó Kevin. Llegó Kevin. Talento de Pedro O'Brien. Que vendrá en el próximo top. Esto es un clásico clásico. ¿Cómo que usted dice? ¿Cómo que usted dice? obstacle que le bebe con L., What a villain . ¿Qué Norm a quién le de ella detrás viejo Sigue Ven que vengo con un clásico de verdad No hay miedo, no hay para Más un homenaje, oye Vamos ya a ver CH sonando en la casa A ver CH, kilómetro 24 en la casa No hay miedo, no hay para No hay miedo, no hay para No hay miedo, no hay para Se tiran la gente pa' ni Yo lo que quiero es que ustedes mismos me ayuden a mí, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me ayuden a mí Ustedes me escriben privado sea por el que tenga mi WhatsApp, que me tire por WhatsApp El que tenga mi Facebook, mi Instagram Me tire por Instagram y me diga a mí, mira Ese es el to' que yo quiero que tú suenes Ese es el to' que yo necesito que tú suenes Tú vas a agarrarme y vas a tirar diez canciones por ahí Entonces, voy a coger las diez que tú me mandaste Más las diez que me mandó otros Pero para que sean veinte Y vamos a hacer todos de nuevo, tranquilos, solo de menos Somos todos de aquí de Pedro Blanc Como dice un eslogan por ahí De Pedro Blanc para el mundo, espero que no me den copyright ahorita No hay miedo, no hay para 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 Te tiran la gente Yo, mo, ya me dijeron todo, absolutamente lo que tú vas a hacer en la patronal. Te estoy dejando tranquilo, oye. Llegó Claudia García, Claudia García llegó, acaba de llegar. Bendiciones para Claudia que está en sintonía. Si todos los que están en el tow se conectan, la vuelta crece más. Oye, hijo. Lo que pasa es que tienen los celulares dañados. Sebastián, tienen los celulares dañados. Vamos allá, seguimos. El líder siempre salta con sus cosas. A usted que llevaron a que sea palosión de las 12, usted, líder. No, no, de verdad. Él puede crear él mismo una canción porque donde el guarda hizo una. Lo único malo fue que a mí se me olvidó grabarla. Con lo que él agarró, y de todo, en vivo, y así, bacanísimo. Entonces, así, sí, sí. Me faltó, me faltó. Sí, verdad, hizo bien, líder. Suéltese dembow, líder, ¿verdad? Sí, tiene que soltarlo, tiene engavetado, líder. Lo tiene engavetado el dembow, tiene que soltarlo. Y hay que grabarlo cuando él está borracho. Así, cuando va en el carro, que hay que amarrarlo con una soga. Para que el carro pueda llegar bien. Este top termina aquí. Este top termina aquí ahora mismo. Con uno de las mejores canciones que se han creado aquí en Pedro Obran. Después de ahí, vengo con tres canciones del Táctico Gastillero. Oye, oigan qué tema. El dialengo intelectual. RIP, Táctico Gastillero. El dialengo intelectual, B. La calle se llevó un talento. Líder, pero está bien que yo ponga un huevo, porque hay DJ que lo hacen en vivo en una discoteca. Y mejor se ríe. Entonces, dígame. Güey, de aquí todo el mundazo nos fuimos directamente para SBA, la grandota, lo que quieran. Líder, dígame, lo paso a buscar. Usted me espera en el cruce del veinticinco. Hay que pedir permiso a su casa, dígame. Pásala a buscar, porque él no puede ir en el carro de él. Líder, eso fue yo, porque me tiene truqueado la computadora. El DJ más extraño que yo he visto. De luna a domingo yo ando burlao, con la bolsa y yo, con tu tuma activo alterado. Ya lo saben, primo, yo me hubo sabotaje ahí. Este es mi mal muchacho lo mandaba. Con uno de los pioneros de aquí. Ya, la canción que yo la tenía cuarta. Eso fue W que me hizo un vaina para que no saliera. No, 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 no solamente yo. Ya él no se llama Yomo solamente. Antes era el sofocante. Ahora, ¿eh? Yomo doscientos le dicen. Venga, no tan rápido él. Y Rae, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Que Yomo no es más pilero que yo nunca en su vida. Yo lo dejo tranquilo, que goce. O sea, yo lo pongo a chipear. Pero en verdad, en verdad, en verdad, en verdad. Yomo fue W que hizo eso, fue. Si el leo que es un artista tuyo, no va a sonar aquí en su plataforma. Que hermano, porque ya yo estoy vaciado. Y la mañana que te derriba, te sento lo mandado. Me veo placa ni nada. La humildad prevalece a mí. Tático gatillero. El rey P, táctico gatillero. Tremendo talento se llevó a la calle. Vamos a demostrarle como que se hace. Ven acá, fatalito, no va para vibrar hoy. Yo no me detiene, sigo firme para el frente. Yo voy a pasar por allá, bocado cerveza. En tu casa, gota. La corriente, me tienen confabulado. Ya me hicieron un expediente. Me dan ganas de frenar. Pase a hacerle en la frente. Algo dice, detente, tú eres más inteligente. Ponte a pensar en el fútbol. Se batean, Marsa Productions. Cualquier cosa para mis contrataciones. Y ahí mantén tu. Hablen con W. Nadie se confía. Porque nadie se confía. Mantén tu. Ey, de verdad. Nadie se confía. Ey, pero es verdad, líder. Tenía un pal y le llamaban. Si viene, háblame de lana. No se ríe, pero es verdad. Yo la tengo aquí también. La Habana. La hostia en la Bahama. Y los papeles me los busco. Venga, se la voy a tirar. La que le gusta a usted. Si le caro yo patana. Tu apira llega a los gramey. Yo al salón de la fama. Rana de la. Llegó Kendall, llegó Kendall. Tarde como siempre. Se hace como la patronale. Pero imagínate. Llegó. En la chirola estaba yo metido. Lo importante es que ya sonó líder. Lo importante es eso. Eso no, ¿verdad? O hablándome en lío burlado aquí en la calle. Yo sé, ¿verdad? Me metí en un lío. Sonó a la mala, pero sonó. Si no la estaba yo metido. Si no te sabe, ¿cómo te vale? Ellos quisieron amarrarme con cadena. La boca salva y también te condena. Lleno de envidia y debozao de demás. Súbala, oye. Toda la máxima tiene una su... Ellos quisieron amarrarme con cadena. La boca salva y también te condena. Lleno de envidia y debozao de demás. El rey P táctico de Castillero. Suprema, 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 suprema. Estoy en vices, me muevo, legalan que alegan coticen. Parado como antena, tipo, sé el problema. Tú no me conoces por la cuarentena. Tanto pa' lo gander, también pa' la nena. Manin, tú eres Windows, soy otro sistema. Tú no me conoces por la cuarentena. Manin, tú eres Windows, soy otro sistema. Ellos quisieron amarrarme con cadena. La boca salva y también te condena. Lleno de envidia y dejo, so de tema. Toda la máxima tiene una suprema. Suprema, 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 suprema. R, I, P, táctico, castillero. Suprema, 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 suprema. Dice, dice. Suprema, 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 suprema. Señor W. Se le doblan. Me tiran pila de burro, pero nunca me llegan. Ahora están pidiendo falla después que me detonan. Se va conmigo, ¿verdad? Se va conmigo. No, líder, no, no. Estoy de vacaciones. Soy una banica. Que a ti te clonan. Que a ti te clonan. Que te condena. La boca salva y también te condena. Llena de envidia y de usa de tema. Toda la máxima tiene una suprema. Suprema, 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 suprema. R y P, táctico, castillero. De verdad que sí. Una pena lamentable cuando me levanté con esa noticia. El domingo creo que fue líder. De verdad, el chamaquito era muy bacano, muy de todo. Demasiado, demasiado talento ahí. No, eso que estaba también líder. Estaba ahí donde Mamichina me dijo el doggy que estaba compartiendo, conversando con el Durango como hasta las 4 de la mañana. Oye eso. Nada, eh. Líder, le voy a sacar un tema de atrás. Año 2005, 2004. A la rubia. No, después vengo con ese. Pero yo voy a tirar un clásico de atrás. Que cuando cada uno lo oiga va a decir, líder, y usted tiene eso guardado por ahí. Ustedes no se acuerdan de eso, pero son los triganzas. Un maliante, sucio tira para adelante. Agresivo, es que vengo pa' mi cotrincante. Si eres un maliante, sucio tira para adelante. Agresivo, es que vengo pa' mi cotrincante. Si eres un maliante, sucio tira para adelante. Hoy en día, Arias Rikles está en Estados Unidos. Es que vengo pa' mi cotrincante. Arias Rikles. Es que vengo pa' mi cotrincante. Es un maliante, sucio tira para adelante. De los guerrilleros. Se vio líder el mío, Arias Rikles. Estoy hablando más de mí, porque tú estabas ausente. El pastor, el pastor Wilkie, Wilkie. Mío ese, mío. Ser responsable de lo que haga mi gente. Demente somos, que en la calle andamos. Enemigos que inventaron y están humillados. Este lo creamos. Hice un top completo tanto con música nueva y vieja. Mi destino está marcado para poder que hablan mucho. Se ponen a ticar siendo todo este minuto. Llevo a mi hermana directamente de Persilvania. Bienvenida, manita. Que no tiene nada. Casi, te gusta por mí. A mí no me probantes porque puedo enfurecerme y me puede algún azote. Vamos allá, vamos allá. La cabeza de excremento, tu lírica. Sebastián, si yo me pongo a hablar de música de aquí, de Pedro Brand, yo me la sé toda, porque yo andaba a nivel de rututeo con todos esos tigres. Donde quiera que yo se metía, ahí estaba yo. Él era de los que daban cocotazos, Sebastián. A mí, sí. Yo era de los que le llevaba los vasos y de todo. Yo lo digo a boca llena, pero conozco de música de aquí. Yo sé. El líder era de los que sacaban de ahí, del parador, porque era menor. No, no, no. Yo cuando iba a pillar, yo era mayor de ahí. Venga, y con esta me voy a despedir. La voy a dejar que suene completa. Con permiso. Nos vemos todo el mundo en S.V. A los que quieran que hayan más atrás. Vamos, vamos. Conoce una rubia, que está bien buena. Conoce una rubia, que está bien buena. Por eso yo, de Guadamaicena. Por eso yo, de Guadamaicena. A la rubia, de Guadamaicena. A la rubia, de Guadamaicena. Porque me gusta que ella está bien buena. Porque me gusta que ella está bien buena. Porque me gusta que ella está bien buena.